aquí estamos haciendo los ajustes para que nuestra imagen quede lo más centrada posible en esto que veis que es un huevo de ganso un pedazo de huevo de ganso bastante grande los huevos de estos ejemplares y lo que ya veníamos diciendo hace algunos días atrás cuando contábamos la historia de los 20 huevos de ganso que habíamos conseguido para incubar para hacer un seguimiento por lo pronto pues deciros que la vista de este primer huevo que nos ha servido para sacar la fotografía de la portada y para comenzar con este repaso con estas ovoscopias a 10 huevos que hemos seleccionado el 50% de los 20 que tenemos ahora mismo en nuestra incubadora casera pues por tener una idea vamos a realizar esta ovoscopia en esta noche aquí en marchena estamos ya pues cerca de las 11 de la noche aproximadamente no tengo ahora mismo un reloj a mano y bueno hemos decidido que el vídeo de el sábado de esta semana sea precisamente este directo precisamente esta ovoscopia vale que comentaron al respecto pues que en estos huevos contándolo así rápidamente pues un compañero un amigo pues tenía a su vez pues otro paisano que dice que estaba en el campo y que tenía algunos gansos por allí sueltos y demás y que si cuando empezaran a poner pues quería algunos huevos para incubar y demás no nos preguntó que si teníamos una incubadora vacía para para meter estos 20 huevos y le dijimos que si el problemilla viene porque cuando le trajo los huevos pues había huevos que según esta persona dice que tenían tres semanas que no tenía muchas hembras que tampoco estaban poniendo mucho y que para juntar esos huevos esos 20 huevos pues que evidentemente algunos huevos tenían bastante tiempo saludamos por ahí a los que os vais incorporando ahí desde asturias nos estaban viendo un saludo bueno pues os estoy diciendo que nos decía que algunos huevos eran de unos unas tres semanas y otros pues que hasta el día antes los había estado recogiendo por experiencia que ocurre con todo esto pues bueno que cuando alguien dice que son x días por experiencia echarle algunos más siempre suele pasar pero como en eso para todos siempre decimos pues hay huevos que tienen tres semanas pues algunos tendrán un mes y puede que algunos hasta algún que otro día más de todas maneras los hemos metido vale hemos dicho teníamos la incubadora vacía nos sirve para ir contando nuestra experiencia con estos huevos aunque no sea concretamente de garantía no pero bueno de todo se aprende no que ocurre pues que ya sabéis que el huevo de ganso en la incubación dura más del mes en torno a los treinta y pocos días no treinta y cuatro treinta y cinco dependiendo de la temperatura de incubación vale nosotros como tenemos siempre la incubación sobre 38 pues puede que a lo mejor se adelanten entre 33 34 días no todo esto hipotético vale hablando entre nosotros vale perdonadme que no me dé tiempo a leer los comentarios vale pero es que estoy pensando estoy hablando y estoy aquí mirando que eso que a lo mejor 33 34 días ahora le vamos a hacer la ovoscopia a la mitad de los huevos vale a los 10 que he escogido al azar los hay más grandes más pequeños más picudos más redonditos simplemente para que para que nos sirva de orientación como tienen tantos días pues he esperado a que tengan aproximadamente unos 10 días no y digo mira como entre semana lo tengo más complicado para para hacer ovoscopias ni para dedicarles más tiempo pues espero al domingo y se la hago el domingo lo que pasa que hemos estado haciendo algunas cosillas y se nos ha ido el tiempo yo quería hacerla un poquito antes pero bueno ahora estamos todos en casa ya tranquilitos para empezar prácticamente la semana y digo pues ahora tranquilito antes de ir a la cama pues hago el directo y paso un ratito con vosotros por ahí están preguntando cosas de temperatura y humedad relativa nosotros estamos incubando estos huevos a cerca de 38 grados y una humedad relativa en torno al 67% más o menos por ahí anda la cosa al 67 por ciento os quería recordar también qué qué estos huevos pues aparte de lo que hemos hablado del tiempo y demás pues fijaros este primero se ve algo oscuro pero ni se ve embrión ni se ven venas ni se ve nada vale tiene mala pinta de todas maneras estas ovoscopias aunque esté haciendo estas ovoscopias hoy esperaré a la semana que viene que ya tengan aproximadamente unos 17 días que ya estén en mitad de la incubación y ahí ya se tiene que ver perfectamente aunque si yo tuviera que apostar algo por este yo diría que este pues no tiene nada no perdonadme ahí este haz de luz al quitar el huevo es evidente después si queréis podéis dejarnos los comentarios a pie de vídeo e intentaré ponerme a responder los valen todos los que no pueda responder ahora en el directo quién da el sexo es lo cierto la temperatura yo sé que los reptiles la temperatura da el sexo ya todos son hipótesis en esto de la incubación de aves y demás pero yo nunca he creído en eso aquí en este huevo parece que se aprecian por ahí algunas venillas no sé qué me podéis decir los que estáis por ahí pendiente vamos a ver si se enfoca ahora parece que se enfoca un poquito más es que cada vez que paso la mano para girar el huevo pues evidentemente se desenfoca un poquitín no de todas maneras no podemos esperar mucha formación con 10 días en estos huevos de gansos que tienen más de un mes de incubación natural no pero si os dais cuenta lo voy a poner así este huevo no está tan oscuro como el otro yo creo que sí que éste puede estar vale voy a coger otro bueno éste ya tiene también muy muy mala pinta aunque por aquí parece veis ahí estamos por ahí un compañero haciéndonos una pregunta de que por qué pica en el cascarón y no y no terminan de salir pues puede ser por varios motivos pero entre ellos humedad relativa baja o temperatura baja también de incubación que no tenga fuerzas para más o que haya sido la humedad baja y al picar pues ese pellejito que cubre por dentro de esa membrana está pues se le quede como si fuera un plástico envolviendo al pollito que poco más puede hacer para salir no ya digo que eso ha contestado rápidamente éste parece que algo por aquí sí pero pero no lo veo yo claro o mejor dicho lo veo demasiado claro no de todas maneras ya os digo que la semana que viene no sé si haré directo o no pero posiblemente fijaros por aquí esta mancha posiblemente ya con una semana más pues la cosa se vea mucho más clarita en los que estén fecundados no es lo que haya formación voy a poner otro este es mucho más grande como siempre os digo miguel muchas gracias a vosotros por estar ahí y por seguirnos ahí estamos veis ahí estamos y este no tiene tampoco nada este si se ve más claro muchas veces en la imagen no sé cómo lo veis parece que la manchita se mueve un poco pero son los continuos desenfoques de al yo meter girar la mano ahí y demás y parece que hay así como un movimiento así por alrededor por la mancha pero es propio de la cámara es buscando automáticamente ese enfoque vale pero este este sí que pienso que no de todas maneras ya digo que haremos una ovoscopia la semana que viene vale de todas maneras comentaros que la humedad la subiremos mucho más claro que sí cuando estemos en los últimos cuatro o cinco días de incubación pues les daremos le subiremos bastante la humedad ya que tiene una cáscara es una especie que tiene una cáscara muy dura el huevo son huevos muy fuertes muy grandes y evidentemente necesitamos más humedad relativa ya digo que ahora mismo estamos en torno al 67 por ciento y que en los últimos días pues la subiremos aún más vale nosotros con esos parámetros hemos sacado esta especie sin ningún problema es una especie que no la hemos incubado mucho vale pero que alguna que otra incubación hemos hecho y para que veáis la importancia de la calidad que puedan traer los huevos en cuidado en tiempo y demás vale veis esta mancha pero no se aprecia embrión ninguno vamos a seguir vamos a ver si se enfoca vamos a ver veis fijaros el movimiento cómo se mueve en el interior veis con los giros pero no se aprecia nada de nada seguimos dando las gracias por supuestísimo aunque no lo diga muy frecuente a todos los que os vais incorporando poquito a poco a este directo que hemos decidido hacer hoy aquí en nuestro canal de incubadoras caseras fijaros este fijaros este no sé vamos a ver si se enfoca un poquito mejor si tenéis la posibilidad de verlo como yo lo estoy viendo aquí en directo aquí veis el embrión por aquí a ver si enfoca este sí se aprecia la formación hay el embrión incluso algunas venitas por aquí veis ahora lo giraré un poquito más vamos a ver si encontramos esa posición óptima sí se ve yo creo que sí se ve pues creo que tiene alrededor de 10 días contestando a un compañero por ahí que nos está preguntando veis aquí el embrión quizás que sea en esta posición donde mejor se vea el embrión incluso con un poquito de movimiento lo veis justo ahí lo veis este sí podemos decir que tiene veis el embrión ahora como se va viendo perfectamente parece que se va arrimando aquí a esta parte de la cáscara aquí se ve bien es que a la vez que estoy mirando y mirando los otros y demás pues también de vez en cuando he hecho una vista a la pantalla para para si podemos contestar alguna pregunta pues lo hacemos ya sobre la marcha pero veis saludos desde costa rica sobre la incubación de huevos de codorniz pues compañeros en nuestro canal tenemos un montón de vídeos un montón de incubaciones hablando de precisamente esa especie la codorniz es una especie a la cual le hemos dedicado un montón de vídeos ya por cierto me he acordado ahora casi de casualidad nos hemos abierto una cuenta de podcast de audio no sé si sabéis lo que son los podcast yo no es que lo supiera hace mucho nos hemos enterado raúl y un servidor no hace mucho hace poco es con como un canal de youtube pero solo en audio en archivos de solo sonido y ahí ahí lo hemos empezado hace poco y ahí tenemos ya subidos algunos programas algunos podcast hablando de cosas que nos van sucediendo rápidamente y que a lo mejor te pueden resultar interesantes si les quieres echar un vistazo busca antonio incubadoras y rápidamente te saldrá vale si buscas podcast en google podcast o en esta aplicación que va de música que es muy conocida que ahora mismo no me acuerdo spotify pues también si nos buscas ahí y buscan antonio incubadoras te aparecerán nuestros audios hablando de cosas que nos van pasando del día a día y también metiendo algunos tutoriales o algunos audios hablando de incubación simplemente si por curiosidad le quieres echar un vistazo pues también estamos por ahí para mí es muy fácil más incluso que escribirlo o que grabar en vídeo porque cojo con el móvil directamente voy grabando el audio y le doy a subir y punto y la verdad es que resulta muy rápido y muy entretenido y si por ahí sirve para completar la información pues mejor que mejor ahí también hemos hablado precisamente de estos huevos de ganso bueno vamos a probar con otros que parece que sí vamos a probar este vamos a buscarle voy a cambiarle así parece que se ve ahí el embrión y algunas venidas no sé si a través de la imagen vosotros lo veis que me decís lo veis o son las ganas que tengo yo de de que se vea ahora intentaré variarlo vamos a ver si se ajusta después de pasar la mano por delante vamos a ver de todas maneras a los compañeros que se van incorporando decirle que esta incubación dura 34 35 días y que lleva tan solo nueve o diez días o sea que le queda todavía tiempo que tiene menos de un tercio de incubación aunque fijaros que el huevo anterior se veía perfectamente que se estaba formando y sería claro 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 vale aquí en este yo diría que sí lo que pasa que no se ve tan claro por ahí me están diciendo un compañero porque ha sacado codorniz de china y otras especies ahora aquí dentro de poco comienza el tiempo bueno para para la cría vaya 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 fijaros este fijaros este cómo se ve fijaros este cómo se ve un montón de desarrollo de venas fijaros en el centro cómo se ve maras y ser amas bueno a este compañero decirle que a mí me encantan los ser amas vale fijaros este fijaros este cómo se ve el mejor el que mejor vista ante la cámara tiene de todos los que hemos mirado fijaros el embrión y todo el sistema de venas a todo alrededor de esa parte oscura del huevo si yo sé que éste se ve así de bien pues le hubiera echado una foto y hubiera sido el que hubiera puesto en la portada que aparecerá en el vídeo una vez que que quede grabado no porque se ve espectacular se ve espectacular por cierto ya aprovecho y os cuento que en nuestro canal hecho en casa dentro de poco vamos a comenzar a analizar dentro de poco otra nueva incubadora comercial lo mismo que hacemos con los modelos que ya habéis visto en nuestro canal pues vamos a hacer con este nuevo modelo que tenemos por ahí preparado y que posiblemente te presentemos mañana vamos a ver cómo andamos de tiempo mañana mañana en el domingo y dependiendo pues comenzamos ya a ver otra incubadora comercial una incubadora que lo que pretendemos como con todas las anteriores es conocerla a fondo para poder sacarle el mejor el máximo rendimiento vale esa es la intención con el hecho de comprar y probar diferentes y incubadoras comerciales vale posiblemente repito mañana comencemos con otras mientras tanto pues aquí seguiremos preparando más cositas seguiremos contando cosas referentes a la incubadora a la incubación y cosas que tengan que ver de una u otra forma y la lástima es que la gripe aviar por aquí está pegando fuerte y empezamos el otoño bastante bien con diferentes exposiciones de animales estuvimos en varias de ellas creo que por lo menos en tres estuvimos y eso nos da mucha vidilla en el canal conocer otras especies ver exposiciones y demás porque de ahí nos traemos bastantes materiales pero pero parece que está la cosa otra vez bastante 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 paradita vale pues este parece que si voy a ver llevamos ya este es el noveno nos queda otro más de los 10 que cogí posiblemente tengo la incubadora aquí cerquita coja y rápidamente meta alguno más vale voy a girar este y fijaros aquí lo que me gustaría que fuera o parece si yo creo que sí parece que se mueve incluso un poquitín y parece que este también está fecundado voy a coger un par de huevos más aquí los traigo perdonadme estaba ahí al lado pero no he querido encender la luz y lo he tenido que coger a oscuras y todo este parece que sí que tiene ahí el embrión lo veis ahora se acerca a este lado de la cáscara mirarlo aquí lo veis hay momentos que se desplaza un poquito más para abajo y evidentemente lo perdemos un poco de vista veis como ahora pero en cuanto al ratito tira para arriba lo vemos aparecer fijaros como está apareciendo ahora no ahora casi se ha desaparecido mira mirarlo como viene para arriba como se va desplazando no sé si lo veis vosotros claro en el vídeo ahí va ahí ahora se ve mucho mejor y como dice por ahí nuestros compañeros yo creo que sí que este también también hay desarrollo ahí vale de todas maneras nos queda todavía mucha mucha incubación por delante de estos huevos nos queda pues bastante y fijaros este también si os digo la verdad la moral se me estaba cayendo por los suelos porque hemos empezado y casi todos claro antonio las manos no le puedo hacer oboscopias son muy oscuros es que ocurre ocurre con algunas especies cuando los huevos son tan oscuros es prácticamente imposible e interpretarlo mucho más veis como dicen por ahí los compañeros este también tiene piso y digo que la moral la estaba teniendo ya por los suelos porque los primeros los que parecía o queríamos creer que tenían algo no se veían muy claro del todo pero habían salido pues bastante bastante huevos claro por lo pronto 5 o 6 parece que sí seguro hay uno o dos dudosos pero los demás poquito poquito de todas maneras el domingo pues le haré la ovoscopia le volveré a hacer una ovoscopia no sé si hacer vídeo de nuevo o simplemente grabarlo y hacer mención qué opináis lo que estáis por ahí podemos hacer otra ovoscopia el próximo sábado si dios quiere y ya ahí se verá más desarrollo y posiblemente se verá mucha más formación estará a la mitad de la incubación 17 días pues la mitad de los 34 35 que dura ya veremos también cómo estoy de tiempo y si le puedo hacer la ovoscopia pues pues se la hago y ya está vale de todas formas me gustaría lo que os he dicho que miréis en lugares donde plataformas donde por ejemplo en google podcast también no sólo en spotify en ancho también banco ahí estamos colgando nuestros audios nuestros podcast hablando de incubación vale ahí somos más rápido porque nos cuesta menos trabajo y también contamos cositas nuevas vale ahí dice un compañero que los primeros a los que le hemos hecho ovoscopia son los que tienen tres semanas o más y te digo una cosa y si te digo que yo también lo he estado pensando digo lo mismo todos los huevos güeros esto pues a lo mejor sabéis lo que ocurre también que también lo he pensado esta persona por lo visto los tiene sueltos en el campo está en un cortijo de casero y todos los animales los tiene por allí sueltos entonces imaginaros estos animales por allí andando a sus anchas y que este hombre pues se haya puesto a recolectar los huevos de los lugares donde escondido donde lo hayan puesto y diga si llevo tres semanas recogiendo los huevos pero lo mismo el huevo lleva puesto detrás de un matorral o tiene un nido hay un ganso donde hay cuatro o cinco huevos y los ha puesto hace un mes vete tú a saber y ahora este hombre ha prestado más más interés para para dárselo a esta persona y ha buscado más a fondo y dice llevo tres semanas pero también se me ha pasado por la cabeza pero bueno mira repito de las cosas que salen bien se aprende un montón pero de las que salen mal o donde cometemos errores de ahí podemos aprender muchísimo más vale lo que sí os digo es que los parámetros los tenemos súper controlados que la incubadora está dado muy buenos resultados y sigue dando muy buenos resultados y que los parámetros están perfectos que están muy pero que es muy bien vale pues bueno este parece que también y vamos a poner ya el último que al final serán 12 los huevos que hemos analizado este huevo es muy muy picudo ya lo veis en la pantalla y tiene esa mancha más oscura pero estoy intentando ver y no le veo y no les veo qué opináis de este último quedan 8 más pero están en la incubadora y no ya no los voy a sacar estoy mirando y a lo mejor quiero ver yo donde no hay pero por aquí no sé de todas maneras ya digo el sábado que viene pues quizás volvamos a hacer un directo ya con con la mitad pero yo creo que no estoy mirándolo pero no a través de lo que estáis viendo vosotros sino aquí mirándolo directamente y fijaros se ve muy oscuro pero no yo creo que no fijaros veis aquí viene bueno aquí viene el cambio de tonalidad veis cómo se mueve esta parte toda pero flotando ahí esta parte un poquito más oscura pero pero no se ve nada por ahí dicen jesús gómez que si hay una pequeña red sanguínea yo no no le llego no le alcanzo a ver fijaros aquí la diferencia el corte veis por todo esto pero se desenfoca la cámara aquí veis aquí el corte que hay aquí y a partir de aquí ya después le da la vuelta y hay una franja gorda así más clara pero yo creo que no de todas maneras compañeros pues haremos eso el próximo sábado la próxima semana pues haremos de nuevo otro pequeñito directo tomamos contacto entre todos y yo espero que se vean los embriones en los que están formados mucho más y ahí sí ahí sí quitaré los huevos de la incubadora ya los que no se vea formación así no corremos riesgo aunque deciros que estos huevos la verdad es que son de cáscaras muy muy duras son grandes pero que se ve que son unos huevos de cáscaras muy recias y es complicado que se partan de todas maneras ya en la mitad de la incubación pues lo sacamos y vemos que siguen claro y ya está pues poco más hoy pues hemos hecho prácticamente este directo nuestra intención cada vez que podamos es hacer directos porque para nosotros es más fácil porque así estamos en contacto y ya pensaremos pues de vez en cuando por qué no hacer un directo para contestar preguntas así rápidamente no sacaremos un tema haremos un directo me pongo delante de la cámara y os doy tiempo a que preguntáis a que preguntéis lo que queráis de todas maneras todavía vamos contestando las preguntas como medianamente vamos pudiendo me gustaría decirle a las personas que hacen preguntas y esperan una respuesta rápida y por todos lados te he dejado una pregunta y no me contestas te he dejado otra por otro lado y no me contestas es que si de verdad contáramos todos los comentarios que nos llegan por todas partes yo creo que os quedaríais sorprendidos y por ahora aunque vamos llegando tarde evidentemente pues vamos intentando dar contestación a todos intentamos contestar a todos que de momento ya con la cantidad de personas que somos es muy muy difícil creerme porque normalmente aprovecho para contestar los comentarios en fin de semana y me pego casi un día entero contestando como un loco todos los comentarios vale ya lo que hago que en redes sociales las que lo permiten pues lo que contesto es con un archivo de voz con un audio vale porque es más fácil y más rápido y me puedo extender mucho más que no escribiendo porque muchos de vosotros como por ejemplo un compañero ha preguntado que sobre la incubación de huevos de codorniz y y qué queréis que os diga mejor de lo que yo lo pueda contar por aquí el trabajo ya está hecho en el canal y hay un montón de vídeos desde un montón de especies de un montón de incubaciones y de codorniz precisamente porque ahí tenemos mucha experiencia porque hemos criado muchas muchas especies de codorniz y durante mucho tiempo pues ahí precisamente es donde tenemos mucha materia no pero tampoco queremos hacer del canal un monográfico de la codorniz por eso fijaros hoy estamos hablando de incubación de huevos de ganso ahora aquí la verdad es que estamos ya metidos en marzo marzo abril empiezan a poner un montón de especies diferentes pues lo que vamos a hacer pues es comprar huevos a criadores que pillemos por aquí cerca o incluso arriesgarnos a comprar huevos que nos envíen desde otra parte de España por correo tendremos que correr ese riesgo porque aparte de los riesgos normales están los riesgos del envío de que si el paquete se cae que aunque no se rompan el daño lo lleva el huevo internamente no sabemos la temperatura a lo mejor en la que van a estar en el lugar de almacenamiento y 40.000 historias vale pero no nos arriesgaremos y sabiendo de dónde proceden los huevos lo tendremos en cuenta y nos servirá para seguir sumando experiencias que de lo que se trata aquí en nuestro canal solo eso que muchas gracias a todos que como siempre un abrazo un saludo desde marchena sevilla andalucía esperando que estéis todos bien y por supuesto como siempre dando las gracias por seguir con nosotros y